Este cochinito que tiene ahorita 354 mil millones de pesos y que dicen ustedes que funciona, les voy a decir para qué está sirviendo. Le voy a pedir a un diputado amigo mío que me ayude. Aquí, a este momento. ¿No me podrán dar un permiso? Porque aquí tenemos el clásico va de morena, vamos a sacar el dinero que tiene este fideicomiso. Y entonces, una, dos, tres. No hay dinero, no hay dinero, se lo robaron. Están haciendo un presupuesto, están haciendo un presupuesto para el cochinito de campaña de la C con corrupción. Pero la esperanza, señores, la esperanza ya cambió de manos. Y la salud y México merecen más salud. ¿Es cuánto, presidenta? Con la venia de la presidencia, nuestros diputados de la oposición, la C es de Claudia. Y Claudia es corrupción, saqueo y pobreza. Señora presidenta, se emitieron 239 votos en pro, 196 en contra y dos abstenciones. Entre cochinitos, groserías y confusiones, así fue el debate en la Cámara de Diputados sobre la Ley Federal de Derechos para el 2024, con la que crearon un nuevo fideicomiso para garantizar la operación de la empresa Tren Maya. Mis alusiones personales fueron porque la bancada del PAN me ha tachado de gorda. A mí no me ofenden con eso. Yo no estoy gorda, estoy graciosamente rellenita. ¿Es cuánto? Voy a empezar con un refrán muy mexicano que nos queda perfecto con lo que estamos viviendo, ni mandado a hacer. Llevamos cinco años en la ley de Herodes porque estamos en la dictadura perfecta de López. Y les voy a explicar de qué se trata este refrán, sobre todo a los más jóvenes, porque tienen que ver esta película. Ayer vimos cómo a 42 mil trabajadores del Poder Judicial les aplicaron la ley de Herodes. ¡O te chingas, o te jodes! Están creando y fíjense, van a ser los padrinos de la llamada generación D. Ya no hay generación X, va a ser generación D, de déficit, porque cada hombre, cada niño o niña que nazca en nuestro país van a ser debiendo 126 mil pesos. Lo mismo pasa con el Tren Maya. El Tren Maya es una obra, es una magna obra, para que entiendan. Es un tren que lleva, más bien son dos, uno que es de turismo y el otro que es de carga. Y va a ser un recorrido desde el Istmo de Tenguantepec hasta el Canal de Panamá. Pensé que en el PR ya se habían acabado los esquirones y los porros, pero veo que siguen mamando teta de la derecha. Sígale, mi hijo, usted, usted no se agüite. Usted sígale mamando ahí, chingado, hombre, que… Sin diálogos, diputado. Diputado orador, diputado orador, por favor, le pido respetuosamente que no haya diálogos. No estoy haciendo diálogos. Ahora la presidenta, aunque los defienda la presidenta, no importa. Gracias.